Bueno, como hablábamos de la marihuana, no podemos declarar, y este es mi punto personal, no podemos declarar que el uso de la marihuana para un rastafari es su derecho religioso si es que no sabemos cómo defender nuestra posición acerca de que si rastafari es o no es una religión. Si dices que no lo es una religión, ¿cómo puede ser tu derecho religioso? No perteneces a una religión. ¿Por cuál razón no puedes defender tu posición de que es tu derecho hacerlo? ¿Bajo qué base? Bajo la base de religión, pues acabas de declarar que tu fe no lo es una religión. ¿Por cuál razón no recibes ningún derecho? Esto nomás es un empiezo, no es para confundir, pero es para ver dónde estamos. Ahora, continuemos. Veamos aquí. No es un derecho religioso, es una libertad. Todas cosas me son libre, sin embargo no todas cosas me convienen. Noé, de hecho, Noé sería un buen ejemplo. Noé fue preservado, guardado durante el diluvio. Noé es una representación del descanso de Yah, la paz, la tranquilidad, el shalom, el selam, el salem. Noé fue alzado por las aguas a lo más alto de la creación, se podría decir. Estando en el arca que construyó, los niveles de las aguas se elevaban. ¿Por cuál razón? El arca, flotando, ascendía más hacia arriba, acercándose a los cielos, hasta que llega un punto que puede abrir la ventana a la cual se le dio por instrucción, incluir en la construcción del arca, incluso una puerta. Y Noé, vemos, tenía la oportunidad de ver los cielos con claridad. Estar en las elevaciones más altas. Estar en los lugares celestiales. Estar en los cielos. Estar en las altas estancias de la espiritualidad. Noé entró a lo que es una nueva creación. Nuevos cielos y nueva tierra. Lo primero que hizo era ejercer su libertad de plantar una viña. Esta es una libertad que Él mismo demostró no ser capaz de adueñarse del ejercer la libertad. No se demostró ser sobre su libertad. Su voluntad no era suficiente para guardarse y preservarse limpio a respecto a su libertad. Todas cosas le son libres de hacer. Sin embargo, esta cosa no le convenió hacer. Plantó la viña. Y ahora debe reconocer y tomar responsabilidad. Debe de ejercer la habilidad de responder a la consecuencia que viene con su acción. Toda acción lleva consecuencia. Sin importar qué acción sea. Creas tú que sea buena o que sea mala. Hay responsabilidad atada con toda acción. No se pudo contener de no ser superado por la circunstancia. Al contrario, tomó de su fruta y los frutos de la fruta de la cual tomó testifica al error, al grave error que cometió. Su libertad se convirtió en su pesadilla. Su sueño se convirtió en su oscuridad. Se levantó y vio la tragedia de su tiempo. Todo rastaman, todo humano, tiene la libertad de consumir marihuana si es su deseo. No, no a todo humano le conviene. Y todo humano quien la consuma tiene responsabilidad que cargar con el decidir consumirla. Bueno o malo no existe. Existe el individuo y su forma de llevar a cabo su vida. Recibiendo en él las consecuencias de sus acciones. La planta no tiene nada de malo. No es buena y no es mala. Es neutral. Es una creación del creador. Lo que el individuo haga con ella le da sentido o contexto, contento o contenido al pensamiento. Sin duda se puede utilizar por mucho bien, así como se puede utilizar por mal. Pero la culpa es atribuida a quien tome la libertad de hacer con ella lo que desee. La planta en sí es libre de culpa. Y el que se siente libre de consumirla, está atado por ley natural a las consecuencias y responsabilidades que vienen con la acción que tomaron. Así es que no es para desanimar a nadie de no consumirla o no es para animar a personas que la consuman. Es como todo. En la cruz, nuestra riqueza y nuestra pobreza. Lo que nos falta es lo que nos sobra. No importa lo que haga uno. Nomás estén conscientes de lo que están haciendo. Y si es evidente y es muy obvio que está perjudicando y causando mucho mal. Es nuestra responsabilidad hacer lo necesario para o hacer la corrección. O dejar de hacer lo que nos está cometiendo, lo que nos está dando la oportunidad de cometer mal. No sabría cómo explicar esto con más claridad. O sea, úsenla o no úsenla. Eso no importa. Es lo que uno haga. Es lo que, como le afecte a uno. O más bien, si uno tiene el poder de voluntad de afectar lo que uno hace con ella y no ser afectado por lo que hace uno con ella. Si te ayuda en todas formas y no te lastima en tu vida, lo más mínimo, adelante. Todos somos libres de hacer lo que queramos. En realidad, nadie necesita para decirle a otro que no haga o si haga algo. Pero un verdadero rastro afari considera lo que es correcto. Y si eres fuerte de conciencia y tú puedes y la fruta de tu trabajo testifica al bien que hace el uso de ella. ¿Quién te puede decir algo? Si es el contrario, no seas ofendido en ser confrontado con la realidad de la situación. Es sencillo. Veamos aquí, hay más que hablar acerca de esto. Derecho religioso no es la forma de expresar la libertad. Tan sencillo como eso. Por razón que, ¿por qué no expresamos el derecho de amarnos uno al otro? Con la misma, o sea, con la misma fuerza. ¿Por qué no peleamos por ese derecho mejor? En mi punto de vista personal, rastro afari no debe tener nada que ver con la legalización de la marihuana. Que todos la puedan usar. Por mi cuenta, en lo personal, que haga el mundo lo que ellos quieran hacer. No me perjudica y no me ayuda. Que el mundo haga lo que quiera. No tomo parte en esas prácticas. Mi gobierno es el cielo. Mi gobierno es el cielo. Mi cielo es el gobierno. No hay separación entre mi estado y mi iglesia. Yo soy la iglesia. En este estado estoy. Mi religión, mi fe, mi gobierno, son uno y el mismo. Así es que no trato con el gobierno extranjero. Al menos para navegarme. Y si es posible, lo más mínimo posible. Entre esta estancia en la cual me encuentro. Por esta razón, si la legalizan o no, no hace diferencia en mi vida. Mi uso o mi no usar es completamente apartado del sistema. Pero, debo de tomar en consideración que el sistema inmundo es autorizado por el mismo creador que me creó a mí. Muchos piensan que debemos traer abajo el sistema o los gobiernos corruptos. Y esto es completamente falso. Los debemos honrar y considerar. Porque esto es la voluntad de nuestro creador. Él ha creado todas cosas. Él es sobre todas cosas. El gobierno está perfectamente alineado con la voluntad de ya. Ya decide hasta dónde permitir que un gobierno continúe. El gobierno es una reflexión del pueblo. A un pueblo malvado se le entrega un gobierno corrupto. El gobierno no es para destruirlo. De hecho, el gobierno es una herramienta que no perjudica a los que somos santos. Porque vivimos en la sabiduría de cómo manejarnos a través de la experiencia sin ser afectados por lo que fuera de nosotros es corrupto. Si uno es santo, apartado, allá, uno no tiene ninguna dificultad a andar entre aquellos quienes son corruptos. El sistema está creado para ser un castigo al criminal. Si uno es inocente, libre de pecado. El sistema corrupto, el gobierno, seas de donde seas, no tiene por qué afectar al individuo. Y si hemos de sufrir a manos de una injusticia, bendito sea el Dios quien nos dio la oportunidad de recibir tan grande bendición. Si somos castigados por hacer mal, justo es el castigo. Si somos lastimados, afligidos, golpeados o castigados justo en nuestra causa. Es decir, no hacer nada que sea quebrar una de las leyes de ellos. Si esto es así, somos glorificados en que recibimos castigo no merecido. Y no confundan tu libertad de usar o no usar marihuana con el querer declarar un privilegio, un derecho religioso. Porque si vives en un país y la ley dice que la marihuana es ilegal, y tú tienes marihuana, no hay excusa. Tú sabes la ley y debes pagar el precio por tu transgresión. Se escucha algo fuera de lo normal, pero es la realidad. Si en verdad el uso de la marihuana para el individuo que es Rastafari es una cosa sagrada. Es algo personal y es algo divino en la relación y conexión entre él y su creador. Si uno mantiene la integridad y mantiene una relación firme y segura y verdadera con su creador, nada va a afectar al individuo en su práctica religiosa, que es completamente entre el creador y su creado. Si tú te sales de la línea del camino en no guardar tu integridad y te expones al ser fuera de la gracia y misericordia que te cubre. Si te vas por otro camino, el cual es apartado de la protección de tu creador, eso es culpa del individuo por haberse extraviado en forma de la cual debes saber no hacerlo. Así es que incluso existe este tipo de gracia y misericordia entre la relación del creado y el creador, en que si tú llegas a un de acuerdo y es cosa seria, tu uso de la marihuana no tiene por qué perjudicarte, incluso viviendo como todos lo hacemos en un gobierno que no lo permite. Hay que ser honestos, cuando nos encontramos en dificultades o en problemas, casos criminales, acercas de el poseer, el tener marihuana o algo de esa naturaleza, pónganse a analizar la situación. Y hay que ser verdaderos con uno mismo. ¿Qué sucedió? ¿Realmente estabas tú en una muy profunda meditación? ¿Ha llegado en relación con tu creador, meditando a la capacidad máxima del humano? ¿Te encontrabas en un rincón, en las altas montañas, atrapado por el espíritu, llevado en él, contemplando, reflexionando sobre la palabra, rezando y pidiendo por el bien de todas gentes, después de haber consumido lo suficiente para ayudar el nivel de conciencia, llegar al estado en el cual te encuentras en un sentir religioso? ¿Fue esto la situación? O sea, alejado del público, con completa privacidad, sin molestar a tus alrededores. Si esta fue la situación y de la nada aparecieron judiciales y te llevan a una cárcel, incluso de esta forma uno debe de dar gracias al creador, gracias a Charrastafari y sufrir las consecuencias. Pero sabemos que esto no es la verdad, sabemos que esta no es la situación. Sabemos que muchos quieren hacerlo en sus casas, donde no se les permite, en las calles donde es claro y obvio que es contra la ley, quieren estar conectando al compañero aquí y al compañero allá para agarrar un poco para el sí, quieren gastar sus días fumando todo el día, escuchando música y viendo películas y comiendo, sin hacer nada, sin producir, sin ser productivos. Quieren decir ya a Charrastafari cuando la policía se acerca, declarar un derecho religioso después de testificar que Charrastafari no es una religión. Quieren decir bendiciones al encontrarte con la persona que te va a pasar la marihuana o te la va a vender y a toda otra persona que pasa por las calles sin tener el más mínimo conocimiento acerca de qué siquiera estás diciendo. ¿Es la música lo que te mueve para el consumirlo? ¿Por cuál razón te hace sentir bien y te alejas de la responsabilidad que es ser hombre o mujer sobre la tierra? Incluso si lo haces en la privacidad de tu casa y no vives con nadie a quien le molesta y vives por ti mismo. ¿Acaso tal vez las ventanas se quedaron abiertas? ¿Tal vez cuidan a pequeños en el hogar que son tus vecinos? O sea, todas estas cosas se deben de considerar. Incluso si vives en tu propia propiedad hay reglamentos acerca de qué es lo que los judiciales tienen derecho de hacer y no hacer. Si conoces las leyes y te proteges de tal manera que lo sea necesario puedes continuar con tu caso y llevarlo al sistema de cortes de la corte criminal y declarar tu caso en que los quienes quebraron la ley fueron los judiciales que se entraron a tu hogar sin el papel necesario y todas estas cosas. Y ahora para esos países corruptos en los cuales estas cosas no se llevan a cabo así como está escrito en la ley algo estás haciendo para que personas gasten su tiempo para quebrar tu puerta y confiscar no tu uso personal sino tal vez algo más grande. Y todo esto o sea solamente es para dar la idea la realidad de que la libertad de consumir marihuana es para todo el mundo. El hombre es libre debe de ser libre para hacer lo que desee pero libremente pone a su cuenta la responsabilidad pero para finalizar una excusa para consumir no es Rastafari porque Rastafari no tiene nada que ver con eso. El individuo se respeta al creador y uno honra al individuo. es todo si consume uno no consume es muy su cosa pero no vamos a pretender o suponer que el nombre Rastafari va a ser utilizado en corrupción. Muchos lo hacen pero por nuestra cuenta jamás vamos a permitir que esto sea una siquiera una oportunidad para que algunos solamente quieran utilizar el nombre para aventajar de la forma que ellos suponen que lo pueden hacer pero no es así. Hay muchas otras cosas en la Biblia la cual nos podemos esforzar o concentrar nuestras energías para declarar como derechos religiosos el mantener a las viudas el cuidar de los huérfanos el alimentar con conocimiento a aquellos quienes sufren de hambre para que ellos entonces se puedan alimentar por sí mismo el educar el ayudar el ser bueno el contribuir el ser un trabajador fuerte el ser responsable el ser puntual el ser gracioso el ser amoroso el demostrar misericordia el ser estudiado el estudiar el aprender el guiar o sea estos son derechos religiosos que tenemos la libertad es una cosa distinta ahora esta